Muchas bendiciones, amigas, amigos. El día de hoy, Horóscopo Tauro, el 1 al 7 de noviembre de 2016, sonando los tambores de fuego, porque en los cielos, cuando ellos se percatan que hay tantas cartas, echadas a tantos poderes espirituales reunidos, ellos se reúnen y tocan sus tambores de fuego, y les fascina. Y entonces yo también, bueno, aquí me siento muy feliz, porque como es arriba, es abajo, ¿ok? Hoy con 7 masos de cartas, estamos trabajando con 7 masos de cartas para ustedes, ¿ok? Vamos a comenzar hablando de Tauro, del 1 al 7 de noviembre de 2016, marcado por el asesoramiento, la vez en pantalla, la carta del sol, es bonita, son bonitas las cartas, y la carta del rey de oro, ¿ok? Son muy bonitas todas las cartas que están saliendo. Pero antes, amigas, amigos de Tauro, quiero compartir con ustedes un mensaje, un mensaje vinculado con lo que serían unos aspectos espirituales para ustedes, ¿ok? Comenzamos. Sol en escorpio, una luz de gran poder, llegará del universo para tocarte y señalarte todo aquello que debes de mejorar. Estos son aspectos astrológicos para meditar durante esta semana y para reflexionar. Sol en casa 3, así como aquel que sale a pasear con su mascota, tú lograrás encontrar esos momentos de alegría al compartir al aire libre. Sol, trino, luna, así como brilla un anillo de diamante en su mano, así tú sentirás el brillo en tu corazón que te permitirá sentir deseo por vivir. Vamos a comenzar hablando de Tauro, del 1 al 7 de noviembre de 2016, estás marcado, Tauro, por la carta del asesoramiento, es bonita, esta es muy bonita, el sol y el rey de oro, que cartas tan bonitas, ¿ok? Que cartas tan bonitas. Vamos a comenzar. Levantarse en medio de las acechanzas y la desgracia no es sencillo, por ello es posible que sientas los altibajos del terreno, lo cual más allá de la metáfora significa las alzas y las bajas que se pueden tener en la vida, pero recuerda que aún así podrás sentir las alas que brillan en ti. Recuerda que estudiar, recuerda que estudiar y perfeccionarte puede conllevarte a un proceso de mejoramiento personal, en donde tus ojos se iluminen en luz de esperanza. Bien, amigas, amigos, este es un horóscopo súper certificado. Lo que dicen los cielos, las cartas los certifican. Este es un horóscopo que les voy a entregar hoy certificado para Tauro del 1 al 7 de noviembre de 2016. Te digo lo siguiente, cuando se dice Tauro, levantarse en medio de las acechanzas y la desgracia no es sencillo. Eso te lo dice el rey de oro, que él sí que ha atravesado situaciones, ¿ok? Por ello es posible que sientas los altibajos del terreno, lo cual más allá de la metáfora significa las alzas y las bajas que se pueden tener en la vida. Pero recuerda que aún así podrás sentir las alas que brillan en ti. Ese te lo trae el sol. ¿Ve qué bonito? Certificado para ti con esta carta del sol. Recuerda que estudiar, mira, esta es la carta del asesoramiento certificado para ti. Recuerda que estudiar y perfeccionarte puede conllevarte a un proceso de mejoramiento personal, en donde tus ojos se iluminen en luz de esperanza. Información certificada, súper certificada para Tauro, del 1 al 7 de noviembre de 2016, con tres cartas. Ahora me gustaría compartir con ustedes un mensaje de actualidad, de cultura, ¿ok? También trato de que este sea un horóscopo de aprendizaje, de crecimiento para todos, ¿ok? Voy a hablarles de un mensaje argentina, ¿ok? Este mensaje es argentina. La República de Argentina, conocida simplemente como Argentina. Es un país soberano de América del Sur, ubicado en el extremo sur y sudeste de dicho subcontinente. Adopta la forma de gobierno, ojo, cita textual de Wikipedia. Adopta la forma de gobierno republicana, representativa y federal. El Estado Nacional convive federativamente con 24 entidades estatales, autónomas, de las cuales 23 son provincias que preservan todo el poder no delegado constitucionalmente a la nación, y una es la ciudad autónoma de Buenos Aires, designada por ley como capital federal. Integra el MERCOSUR, bloque del que fue fundador en 1991, la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, y la Organización de Estados Americanos, OEA. Con el mayor índice de desarrollo humano en Latinoamérica, una infraestructura industrial progresista, un avanzado nivel de desarrollo científico y tecnológico, una industria cultural propia, sólida y pujante, bajos niveles de desigualdad, una población muy alfabetizada, una renta per cápita que supera los 22.000 dólares en paridad de poder adquisitivo, PPA, y el salario medio con el poder adquisitivo más alto de su continente. Argentina es considerada un país desarrollado. Fin de la cita textual de Wikipedia. ¡Qué bonito! Vamos a ver qué carta sale en Argentina. Dos de espada. Y por aquí está bonito, reflexividad. Sí, reflexividad. Reflexividad. ¡Qué bonita carta! Mira, Argentina, qué bonita carta te aparece. ¿La ves? En pantalla. Quizás, más que todo, esta reflexividad nos trae una flor, una carta muy bonita. Es una carta que está vinculada con lo que se está hablando, el progreso, la capacidad de progresar de Argentina. Pero también hay que hablar de esa capacidad de relacionarse, de establecer relaciones sólidas a través de estos bloques de países que se mencionaron. Pero es una carta muy bonita, que le aparece a Argentina, sobre todo, sobre todo, la carta está hablando de la flor, de la capacidad para florecer de Argentina. Sobre todo cuando se dice, según Wikipedia, mayor índice de desarrollo humano. Bien, amigas, amigos, un momento de cultura para todos, un momento de análisis. Soy de un país muy bonito. Por cierto, uno de los países que más me visito. Un abrazo en luz para ustedes, los amigos y amigas de Argentina. Bueno, quiero decirles que, bueno, ya es el momento de hablar de, habiendo hecho un análisis cultural, un poquito de cultura para nuestra vida y un poquito de tarot. Me toca hablar nada más y nada menos, ahora sí, de la grande, de la bendecida. Es el momento de la Madre Celestial. Sí, Señor, la Madre Celestial. Vamos a prepararnos para el encuentro bendecido con la Madre Celestial. A respirar, amigas, amigos, estamos sintiendo en este momento la paz en nuestro interior. Llega la mágica presencia. Llega la bendecida presencia. La altísima presencia de la Madre Celestial. La Madre Celestial hoy nos trae sus ríos de agua bendecida, sus cascadas de agua bendecida. Es una poderosa energía que está descendiendo desde el plano celestial hasta la Tierra, directamente hacia la Tierra. Arboles bendecidos el día de hoy, para acompañarnos en este momento de bendición con la Madre Celestial. Así como el poder transmutador que desciende del mago, así también desciende hoy la energía de la Madre Celestial para cambiar todo lo negativo que podamos encontrar en nuestras vidas en algo muy positivo para nuestra existencia. Sentimos paz en nuestro corazón porque podemos sentir las aguas bendecidas que descienden a nosotros desde los cielos, aguas bendecidas de la Madre Celestial. Estrellas de luz ahí en nuestras vidas, estrellas de luz ahí en nuestro ser, estrellas de luz ahí en nuestra mente. Una estrella de luz brilla para nosotros en nuestro ser, y hoy en medio de este jardín celestial de la Madre Celestial, se apertura una escalera celestial para invitarnos a subir. Pero es simbólico porque tenemos alas de diamante, tenemos alas de diamante, sentimos las alas de diamante, brillamos en medio de la luz. Así, amiga, amigo, si usted ha sentido luz en sus manos, un impulso de luz de este cielo bendecido de la Madre Celestial en su corazón, un impulso de luz en su mente, hágamelo saber. Si usted ha sentido un pensamiento de luz, hágamelo saber en los mensajes, en el video, en los comentarios del video, para que juntos, unidos por esta luz, podamos seguir en contacto. Recuerden, amigas, amigos, este fue el horóscopo de Enrique, estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com Muchas bendiciones a todos. Gracias.